...está en inglés, está también, y porque es una película como muy fragmentaria, muy densa, hay muchas materias de diferente tipo, y como que nos la voy a enseñar toda, pues es muy fácil que os perdáis, ¿no? Entonces, os cuento un poquito para que os vayáis ubicando. Bueno, como hemos dicho, todas las preocupaciones, las cuestiones de las que hablamos antes, están de alguna manera presentes, se intentan resolver tanto a nivel de estilo narrativo, como a nivel político, digamos, de hacer visible toda una negociación con los participantes, y bueno, es una película que las directoras consideran una película colaborativa. Entonces, la película se llama Passing the Rainbow, hay dos autoras, la Sandra Schaffer y Elf Brandenburger, y ellas cuentan, ellas cuentan que es una película colaborativa multivocal, que cuenta con varios personajes, que en la película representan roles diferentes, algunos reales y otros ficticios. La cosa se complica porque no es solamente que ellas representen a sí mismas en la película y también actúen como una especie de ficción para dar contenido a la película o hablar de ciertos temas en la película, sino que realmente algunas de ellas en la vida real son actrices. Y entonces, a veces se ve un fragmento de algo en que ellas han trabajado, una película en que ellas han trabajado como actrices. Eso para las autoras es particularmente interesante porque permite ver cómo, en el contexto específico de Afganistán, poder actuar, por ejemplo, en lo que sería una manifestación, puede ser una manera de vehicular sus reivindicaciones políticas. O sea, están en el set de una película donde se supone, donde se supone que tienen que actuar como en la época de los talibanes, que las mujeres tenían que tener un burka y no podían salir a la calle, no podían ni trabajar ni ir a la escuela, habían cerrado los hospitales. O sea, tenían como un entorno como muy hostil y de repente poder actuar como actrices dentro de de este set, de esta película, se vuelve como un punto interesante para penetrar, digamos, la condición real de estas mujeres cuando las autoras se dan cuenta de que ellas están realmente usando esa manifestación para reivindicar sus derechos. O sea que, no sé si me explico, es como una estrategia. Entonces, ese trabajo, en el momento en que Sandra baja a Afganistán a buscar un director que ella pensaba encontrar en Irán, que en realidad estaba grabando otra película, estaba grabando esta película de Osama, que no sé si habéis visto, ambientada en el tiempo de los talibanes, pues el director le invita a Sandra a quedarse y a participar en el rodaje. Con lo cual, de allí, digamos, que cuando ella vuelve a Alemania con este primer material, junto con Efe, se sientan y empiezan a reflexionar en las potencialidades que han surgido de este evento excepcional no planificado, que era el participar en el rodaje de una película. Entonces, esta película, al final, la película de Osama entra dentro de la película de Pasión de Rainbow porque ellas entienden que es muy interesante ver cómo ser mujer en Afganistán y tener acceso a determinados roles puede que sea utilizado por las mujeres para ir más allá de aquel rol, según la sociedad lo ve, sino que usarlo para sus propios intereses. Entonces, bueno, ellas van explorando un poco todos estos caminos. Entonces, los personajes que encontramos en esta película tienen todos un montón de roles diferentes. Una profesora que es también actriz, que en esta película interpreta en un momento dado el rol de la presidenta, como si fuera la presidenta, y pudiera realizar para las mujeres todos los cambios que ellos quisieran. Una policía, que es directora de una película de film de acción, que entonces es una policía, pero también en su tiempo libre es directora de cine, y en sus películas de acción hay, por ejemplo, las artistas marciales que rescatan a un niño que lo han secuestrado y le pega al hombre. Bueno, es como toda una muestra, una heroína, digamos, ¿no? Una heroína que consigue así hacerse justicia, ¿no? Hay una compañía de teatro de mujeres en Kabul que ensayan sobre una obra relativa a las elecciones. Entonces, digamos que hay un personaje coral que es este colectivo de mujeres en la compañía de teatro. Hay un grupo clandestino de mujeres activistas, Revolutionary Association of Women of Afghanistan, que luchan para la separación entre religión y Estado. Entonces, también en la película hay momentos en que, digamos, se aborda el tema de la clandestividad y se aborda en relación también a... O sea, se hace como un paralelo, ¿no? O sea, hace reflexionar, no solamente en un plano literal, sino por qué algunas mujeres, aún no perteneciendo a ese grupo clandestino, tienen que no aparecer en la película porque es su marido, porque es su padre, porque no sé qué, ¿no? Entonces, hay como el tema del velo de la clandestinidad, del aparecer y no aparecer, y cómo se soluciona esto cuando tú, evidentemente, tienes una ética de proteger a tu informante. Pero a la vez, tu público, o sea, que sea en Afganistán o que sea en Alemania, lo que a ti te interesa es mostrar esto como un problema. No eliminarlo, no esconderlo, sino mostrarlo, ¿no? Como el derecho de la mujer a participar en una película, por ejemplo, ¿no? O hablar al público. Y cómo lo viven, cómo lo quieren solucionar ellas, qué pensamos nosotros y tal. Y, bueno, hay otros protagonistas. Un protagonista es, lo que os decía, una actriz que ha trabajado de protagonista en la película de Osama. Y una mujer que ha vivido disfrazada como hombre para poder trabajar. Y, digamos, una mujer que cuenta su niñez a partir de esta experiencia. Y luego, bueno, hay algunas escenas en que precisamente se sigue este tema de la manifestación para investigar cómo estas mujeres están trabajando ahí en ese espacio político, de alguna manera robado, ¿no? Entonces, la Sandra y la F definen esta película como una película que es alrededor de métodos para subvertir las normas de género entre la realización cinematográfica y vida cotidiana. O sea, para ella será interesante explorar esto, ¿no? Esta estrategia de las mujeres de trabajar entre cine y ficción. Y ficción dentro de su propia realidad, ¿no? Al principio de la película se dice, ese no es un documental sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Esto, si os acordáis, hemos visto varias películas en que se decía, esto no es un documental, esto no... O sea, hay como una línea, ¿no? Una corriente por ahí que viaja. ¿Por qué necesitamos decirlo y qué significa eso, no? Ya es un planteamiento, una postura. Esto no es un documental sobre la situación de las mujeres en Afganistán. O sea, no queremos hablar para todas y no queremos ser instrumentalizadas, ¿no? Esto es una película sobre Afganistán o sobre las mujeres. Las participantes elaboran estrategias para subvertir las normas sociales. Para esto fue necesario para alguna esconder su identidad, para poder aparecer en la película. La transición entre las escenas reales y ficticias es fluida. Eso ya aparece como un pequeño manifiesto al principio de la película, ¿no? Y ayuda a posicionarse a las autoras. Bueno, las intenciones de las autoras al principio de este proyecto era dar un giro al tema de las mujeres en Afganistán, tal y como es repetidamente instrumentalizado por los agentes nacionales e internacionales. Es decir, son muy conscientes de este peligro de ser instrumentalizada, reforzando un discurso dominante sobre las mujeres en Afganistán, son hombres y tal, necesitamos ir ahí a hacer la guerra, liberarles y cosas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en un texto que ha redactado Sandra, hay un artículo de Madeleine Berzbov que explica que, más allá de esta intención inicial que ellas tenían, han tenido que operar muchas otras acciones, ¿no? Y una ha sido la de documentarse y realmente superar esa distancia entre una mujer que viene de Alemania y va a Afganistán y tiene su mirado occidental, ¿no? Incluso sobre el miedo, por ejemplo, que puede sentir, la representación que tiene de aquel lugar, cómo se siente, cómo puede moverse, cómo puede trabajar, lo que, las repercusiones de sus acciones y, evidentemente, de una película que se va haciendo y que luego se proyectará ahí. Se han tenido un poco que aprender a moverse en el contexto político, ¿no? De allí. Se han cuestionado qué posición podían tomar en relación a las relaciones de género, que son relaciones precarias, tanto aquí como ahí, pero con caracterizaciones diferentes. Y se han preguntado sobre cómo hacer o no hacer su punto de vista visible, ¿no? O sea, son todas cuestiones que han tenido que afrontar. Bueno, una nota, una cosa que no he comentado, no sé si llegaremos a verlo, igual es una parte más adelante de la película, pero es interesante ver cómo a veces las películas aparecen como unas mujeres mirando la televisión y un tipo de producción, ¿no? Producción cultural, mediática. Entonces, si es un telediario, si es una manifestación, si es lo que sea, o si es una novela, o si es una teleserie. Y esta película juega un poco con las que son las heroínas, ¿no? En el imaginario de estas mujeres. Entonces hay, por ejemplo, una mujer que era una princesa en el siglo XIII, pues ella se enamora de un siervo, evidentemente la condenan porque está violando las normas sociales y culturales y tal de la época, la condenan a muerte, pero a raíz de este gesto de coraje, de valor de amor, pues su siervo, el siervo de la que ya está enamorado, pues junto con otro siervo hacen una revolución y establecen la democracia en este país, ¿no? Entonces, en esta película se juega también con la mirada de las mujeres hacia estas heroínas, ¿no? Y cómo aquel discurso tiene que ver con el presente, ¿no? O la distancia que se marca entre una posibilidad de afirmar un poder, como la heroína que a lo mejor en un determinado momento dice, no me hables así, ¿no? Y esa mirada casi de decir, soy yo misma que lo estoy diciendo, ¿no? O sea, se juega mucho con ese imaginario. Me parece que en ese sentido es como una película que consigue realmente manejar un montón de estrategias, ¿no? Para romper esta visión, te explico cómo es, sino hilando, ¿no? E hilando, e hilando todos los... desde varias perspectivas, ¿no? Lo que puede ser una experiencia real de esos personajes reales que se han encontrado, que son evidentemente, son sujetos, ¿no? Únicos, ¿no? Pero que cuando vas mirando entre la experiencia de una de la otra y de la otra, vas componiendo una imagen bastante sugerente, ¿no? Y también con algo muy fuerte en común. El tema del arco iris, por ejemplo, el título de la... Cruzando el arco iris, se refiere a una leyenda de que si tú pasas por debajo del arco iris, te puede cambiar de género. Y entonces, claro, hay una... Hay una escena, por ejemplo, en un aula en que una profesora, que es otra protagonista de la película, pues pregunta a las niñas, ¿no? Si creen que esta leyenda es verdad o no, ¿sabes? Y las niñas empiezan a hablar y resulta que al final la profesora le pregunta, ¿tú si pudieras pasarías por debajo del arco iris para cambiarte de género? Y la niña dice, ¿pero por qué? Si yo tengo todo el derecho de estar aquí estudiando o de hacer lo que quiero y no necesito ser un hombre, ¿no? O sea, es como un poco... Hay el tema de género, el tema de la leyenda y el tema, ¿no? Todos esos temas que se van entiendo. Bueno, ahora voy a poner la peli. Empieza diciendo, con una voz, no hay imagen y empieza así. Como estás grabando, hemos cubierto las lentes así que no se puedan grabar imágenes. ¿Pero por qué te tapas la cara? Por motivo de seguridad. Necesitamos mantener secreta nuestra actividad. Así que desde el principio, pues, se habla del velo indirectamente, aunque no lo veas, ¿no? Se habla del velo, del burka o de la clandestinidad o de la visibilidad o invisibilidad como herramientas estratégicas en que en cada momento pueden tener un valor o otro, ¿no? Pero ahí, si ustedes, vamos a ir. ¿isi qípowers? Si, no se puede ser... Si, no… Supo, ¿andas? Si, no se puede sea. Oye... De también. 진행esfamornes... Y de más... Chau. Gracias. 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 Bueno, para un momento, para comentar lo que va a pasar ahora, ¿no? Para los que no entienden muy bien el inglés, pues aquí están hablando ella, que es una de las protagonistas en esta película y las otras, las que están de Sandra y la Elfe, que están de directora, y están decidiendo cómo hacer para grabar una escena en el aula. O sea, quieren grabar una clase de esa profesora. Entonces están hablando de cómo conseguir hacerlo sin que ella vaya allí y diga, yo quiero hacer, quiero que ellas vengan y me graben en mi clase, ¿no? Sin sobresalir. Entonces aquí ella cuenta a las directoras cómo, cuál es la manera mejor de llegar a lo que quieren llegar. Y entonces explica que ella ya sabe que le darán este cargo, de que si llega alguien que quiere grabar una clase, al final dirán, hazlo tú, porque saben que ella lo hace bien. Lo que pasa es que ella no quiere imponer y no quiere sobresalir. Entonces ella explica todo en estrategia y dice, vosotros iráis a pedir permiso para grabar, me lo ofrecerán, y yo diré, pues es que si no hay nadie más, pues vale, y seguramente al final me lo harán, me lo dirán, ¿no? Entonces esta escena es interesante no solamente para mostrar, digamos, cómo conseguir lo que tú quieres, ¿no? Y la necesidad de colaboración que tienes con tus sujetos, sino realmente como tú en el proceso de filmación vas aprendiendo a vivir allí y vas aprendiendo a respetar cómo ellas viven, cómo ellas quieren exponerse o no, ¿sabes? Y cómo esto hace súper necesario que ellas sean moderadoras, codirectoras, ¿sabes? O sea, es súper necesario porque si no, tú vas allí y primero de todo no llegas a donde quieres, no entiendes nada, y vas a alterar unos equilibrios de una manera que igual no es bienvenido, ¿sabes? Entonces, bueno, es una escena muy interesante para esto porque ellas deciden ponerla. O sea, la cuestión, ¿no? Lo que os decía, todas las cuestiones que luego tú te haces sobre cómo visibilizas o no la negociación es un planteamiento, evidentemente, político porque tú podrías no ponerle. A mí me interesa más ver cuando ellas van a la manifestación, punto. Pero también hay eso, ¿no? Y no hay duda. Entonces, vamos a ver si nos estábamos viendo. Si nos estábamos viendo. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ahora, nos vamos a enseñar a la manifestación que les puros y el chefe de la defensa. Ahora, ¿qué? ¿Vale? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.